Las carreras atléticas en la capital oaxaqueña es un tema que está desatando polémica en las redes sociales por el incremento de las mismas. MBM Deportes fue en busca de información y el jefe del Departamento de Atención al Deporte de Oaxaca de Juárez, Adolfo Sánchez, dijo que en los últimos cuatro meses han apoyado en la realización de 14 carreras en las que han gestionado el permiso ante la Regiduría de Turismo y Espectáculos para llevar a cabo el evento, la vialidad municipal, vallas, servicio médico, equipo de sonido, mampara y templete. De esta manera se puede contabilizar que aproximadamente se han realizado tres carreras por semana. Quede mencionar que estas cifras comprenden el 6 de junio con la convivencia atlética de Montoya al 28 de septiembre con la carrera de Sagrado Corazón. MBM Deportes, Alan Pacheco.